Con la temporada de posadas a la vuelta de la esquina, los piñateros del pueblo de San Marcos, en el municipio de San Martolo, Morelos, trabajan a marchas forzadas para cumplir con la alta demanda de piñatas hechas de manera artesanal, donde su principal materia prima es el papel reciclado. Con más de 30 años, este sitio ya es reconocido por la fabricación de piñatas tradicionales, como la de 7 y 5 picos, las cuales son elaboradas por cerca de 70 familias, que durante esta temporada llegan a fabricar hasta 10.000 piñatas, que son distribuidas en el Estado de México y otras regiones del país. Los precios de las piñatas varían entre los 25 y 90 pesos, dependiendo del tamaño, forma y la complejidad del diseño.